Desde justo a seis meses de que se diera a conocer el fraude multimillonario de la empresa Asesores Jurídicos Profesionales, siguen interponiendo denuncias en el área mercantil y civil. Hasta el momento le digo, le cuento, son 670 demandas presentadas, admitidas, solamente un 90%. Desconcertados, tristes y angustiados, dicen estar los afectados del fraude multimillonario de Asesores Jurídicos Profesionales, después de seis meses de haber salido a la luz el fraude. Siguen sin tener un poco de lo invertido y además de que las cabezas principales no han caído. Existe la controversia de cuántos inmuebles se tienen inmovilizados y encautados. Fue nuestro desconcierto el saber qué es lo que está sucediendo con eso y también el cómo va a seguir continuando nuestras demandas a los que pagaron o no pagaron fianzas y también los impuestos por el registro del embargo. Y también saber muy claramente en qué posición estamos para que se nos pueda resarcir el daño. Este martes sostuvieron una reunión con abogados y el titular de la Procuraduría Social donde informaron que suman 670 demandas presentadas en lo mercantil y civil, admitidas un 90%. La duda, se recuperarán algo del invertido. Ya fueron fijadas las fianzas para que las personas puedan registrar su embargo precautorio. Solamente el 3% de los defraudados ha presentado su fianza. Hay un 47% que no han querido ya presentar la fianza, que ya decidieron no hacerlo. Por este fraude multimillonario de AJP van dos personas detenidas. Manuel M., quien se desempeñaba como contador, y Eric P., quien fungía como asesor financiero. La Fiscalía del Estado dio a conocer que suman 1.285 personas afectadas por un monto que alcanza los 1.683.626.000 pesos. Con imágenes de Ulises Carranza, Florencia Moreno, Fuerza Informativa Azteca.